El Frente Amplio La elección a la que concurrió el Ministro del Interior Luis Alberto Heber y toda la cúpula de la cartera, el prosecretario Rodrigo Farrés y el titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garce, no tuvo consecuencias políticas. Sin embargo, hubo momentos de tensa discusión. Varios senadores de la coalición de izquierda culparon al gobierno por haber asignado tareas de seguridad a Azteciano, aun cuando el ex custodio tenía varias anotaciones e indagatorias policiales en los registros del Ministerio del Interior. Desde el oficialismo se reiteró que el presidente Luis Lacalle Pou fue traicionado en su confianza y ya asumió la responsabilidad por el error. Además, el Ministro Heber sostuvo que dentro de las administraciones frenteamplistas hubo irregularidades similares. Por ejemplo, divulgó antecedentes penales de varios custodios de los expresidentes Tabaré Vázquez y José Musquita. Vamos a pasar en limpio qué dejó este debate. Estamos en este primer momento con el senador del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, quien promovió y llevó adelante la convocatoria. Senador Sánchez, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, en contacto con la audiencia y, bueno, tratando de continuar, digamos, con lo que iniciamos en el Parlamento, que fue una comisión general y justamente no buscábamos consecuencias políticas, buscábamos información y la verdad. Ah, bueno, sobre eso quería preguntarle, ¿no? La citación del miércoles fue eso, en régimen de comisión general por lo que no hubo consecuencias políticas. ¿Por qué el Frente Amplio convocó a las autoridades en ese régimen? ¿Tiene que ver con la responsabilidad institucional de alguna forma que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pidió en torno a este tema? Por supuesto. A ver, esto es una bomba que nos explotó a todos los uruguayos, al país. El país está en el medio de una tormenta. Bueno, tuvimos el episodio del pasaporte de Marcet, tuvimos el episodio del hackeo de 42.000 pasaportes, tenemos el episodio ahora que había una organización criminal que se reunía en el cuarto piso de la Presidencia de la República, uno de los que integraba esa organización era la mano derecha del presidente o alguien muy cercano al presidente, con roles muy importantes en esa jerarquía y, evidentemente, esto es una situación que afecta enormemente la institucionalidad. O sea, ustedes aquí incluso hicieron una tertulia con politólogos donde decían, bueno, escándalos presidenciales, si veíamos el ranking de Uruguay en América Latina, estábamos bastante lejos y este es uno de los primeros. Entonces, frente a esa gravedad, lo que nosotros intentamos hacer fue generar la primera instancia parlamentaria, que es una instancia de comisión general, en donde habilita a que venga el Poder Ejecutivo a darnos información, qué es lo que pasó, cuáles fueron las decisiones que tomaron, dónde estuvieron los errores, no lo que tiene que ver en lo que está investigando la Fiscalía, porque ahí es la fiscal la que tiene que investigar, no nosotros los parlamentarios. Pero dice la primera. Yo digo la primera porque, y puede haber más, y hay que seguir trabajando en este tema, porque nosotros fuimos a buscar la verdad y nos vinimos con menos verdad, ¿no? Y entonces, aquí hay cosas que tenemos que seguir trabajando y profundizando, porque yo siento que estamos en la punta de un iceberg, en donde faltan muchos elementos todavía, y habrá que esperar el trabajo de la justicia de manera independiente, pero creo que hay otras repercusiones más políticas y más administrativas que tendremos que continuar en el Parlamento. Ahora le pregunto a propósito de eso, pero usted, por ejemplo, dijo que el gobierno se perdió una oportunidad de pedir disculpas. ¿Hasta dónde quería llegar usted? ¿Solo una disculpa generalizada por parte de los jerarcas? ¿O pretendía que hubiera una renuncia concretamente? No, a ver, nosotros particularmente yo no creo que uno tenga que andar gritando renuncias todo el tiempo. No creo que eso contribuya al país, contribuya a los problemas de los uruguayos. Sí creo que Geber debería dar un paso al costado, no por este caso, sino por la sumatoria de casos. Pero yo no voy a andar gritando renuncia al ministro todo el tiempo. Me parece que no es la forma de contribuir al debate político y mucho menos a las soluciones de los problemas, porque el gobierno tiene que culminar en el 25. Creo que el gobierno está llevando adelante algunas políticas que a la vista están y los resultados demuestran que no son eficientes, que no son eficaces, que estamos teniendo problemas, hay hambre en Uruguay, no se resolvió el problema de los delitos, tenemos esta dificultad. Lo que nosotros queremos decir es con mucha claridad, el gobierno ha intentado minimizar al mínimo posible esta situación y aquí lo que tenemos que jugar los ciudadanos es que un jerarca, el presidente de la república y su entorno, tomaron una decisión, porque yo en mi vida personal puedo tener cualquier amigo o amiga, pero cuando yo soy presidente de la república y designo en un lugar que implica que esa persona va a custodiar la seguridad de otros mandatarios, que tiene la posibilidad de exigirle a todas las oficinas públicas y privadas colaboración, que tiene acceso a toda la información sensible del estado, tengo que tener mucha responsabilidad a quien designo ahí, porque yo estoy con ese mandato que me da la gente y yo creo que ese elemento es el que nos está asumiendo el gobierno, diciendo, bueno, fui traicionado en mi confianza, no, usted sabía. El doctor García dijo, yo le dije al presidente de la república sobre las características de Azteciano, entonces si con 35 anotaciones donde uno empieza a mirar a esta persona... Se le dijo que se le comunicó verbalmente, ¿no? No sabemos si el presidente efectivamente vio las anotaciones completas con ese documento que después ha trascendido, que usted mismo leyó en la convocatoria, haciendo todo el repaso de una mezcla entre las anotaciones que tenía y los cargos que ha ido ocupando a lo largo de estos 23 años. Porque ese es el otro punto, porque Azteciano no es alguien que llegó cuando el presidente de la calle Pau llegó al gobierno e hizo un llamado por el gallito Luis, hace 23 años que lo conoce. El mismo presidente dijo, lo conozco del año 99, Azteciano ha estado cerca de las fórmulas presidenciales del Partido Nacional y cerca de la familia del señor presidente durante mucho tiempo. Entonces... Pero entonces, ¿usted por qué estima? ¿Qué puede haber detrás? ¿Por qué el presidente puede...? No lo sé. Si no es eso que él dice de traicionó mi confianza, ¿no? Yo no sé qué es lo que puede haber detrás. Lo que sí sé es que Azteciano ha estado en estos últimos 20 años cerca de las fórmulas presidenciales del Partido Nacional, cerca de la familia a la calle, y que además estaba vinculado a cuestiones, diría yo, de delitos. Por algo la policía, más o menos, si uno mira su prontuario y tres veces por año lo andaba investigando, o por hurto, o por estafa, ¿no? Lo lograron agarrar en el 2013 y fue preso. En el 2002 era policía y también fue procesado sin prisión por estafa y por eso le dieron la baja. Después de que le dieron la baja como policía, entró casualmente, y esto yo en el marco de ir buscando información, me encontré que también fue funcionario del Ministerio de Salud Pública. En el medio fue chofer y seguridad del exministro Sergio Abreu. Es decir, es alguien que no se puede aducir, no sabemos las características de esta persona. Y es evidente cuando el presidente nos dice, si hubiese tenido indicios, bueno, tuvo 35 indicios. Hay un exdiputado del Partido Nacional que dice que les comentó lo que había pasado porque había traicionado y estafado a sus propios correligionarios. Vas al barrio y los vecinos le dicen a la prensa las características de Azteciano. Entonces no puede ser que uno vaya a Millán y Lecoq, vaya el periodista del observador a Millán y Lecoq, y pregunte al azar ahí, todo el mundo sepa, y quien estuvo al lado de él 23 años no sepa las características de Azteciano. Entonces yo creo que acá está el primer error del gobierno, que no lo asume como tal. Para usted no lo asume. No. No fue suficiente la salida pública porque desde el oficialismo se insiste, bueno, el presidente fue transparente y dijo, fui traicionado, cometí un error, y por lo visto se responsabiliza él, ¿no? Porque también en general a veces en política es más fácil decir, bueno, el presidente podría quemar un fusible, como se suele decir, ¿no? Con la remoción de un ministro. En este caso no lo hizo seguramente porque él mismo además ha asumido la propia responsabilidad del error. Sí, pero el presidente lo asume desde un lugar personal y no de un lugar institucional. Dice, fui traicionado, yo. Y es más, dice, no pongo a custodiar lo más preciado que es mi familia. Bueno, él puso a custodiar su familia en las manos de Azteciano, pero también puso la información de todos nosotros. También puso en riesgo bienes muy importantes. Yo lo ponía en el ejemplo que daba en el Parlamento. Si el presidente de la República va a visitar una dependencia militar, que puede ser, por ejemplo, material y armamento del Ejército, ¿no? Donde hay, eso es información muy valiosa para el crimen organizado ahí. El jefe de la Guardia, naturalmente, es el que tiene que saber cuáles son los planes de contingencia frente a un atentado. Tiene que tener los planos de ese lugar. ¿Y cuál va a ser la respuesta frente a un atentado? ¿Por qué? Porque tendría que sacar al presidente, evidentemente, de ese lugar. ¿Cuánta vale esa información para el crimen organizado? Esa información se puso en riesgo. Es información muy sensible. En donde está el material de explosivos, en Florida. Si el presidente iba a visitar ahí y Astesiano solicitaba esa información, tenía esa información. Entonces, yo lo que creo es, mi crítica al presidente, primero, es haber designado a Astesiano ahí. Esa es la primera crítica, ¿verdad? La segunda es todo lo que puso en riesgo por haberle dado ese rol a Astesiano. ¿Verdad? Que no es un problema personal, no es que me traicionó a mí. Es que yo decidí que una persona tuviera todo ese acceso y puso en riesgo la información de todos los ciudadanos uruguayos porque esta persona se vinculó al crimen organizado. Porque tenía una trayectoria que me tenía que haber dado indicios y además me dijeron que podía ir para ese lado. Y el tercer punto, yo creo, gravísimo que surge de la Comisión General, es este intento de faltar a la verdad y siendo Castesiano no es el jefe de la guardia. Bueno, ahí yo le iba a preguntar, sí, usted decía, dimos con la punta del iceberg, ¿no? Y dejaba entrever que entienden que hay más. Bueno, porque además, permíteme esto, de los propios audios que está investigando la fiscalía, Astesiano dice, yo en el Ministerio Interior soy amigo del uno. Ten fulanito de tal que está en tal lado. Estuve en la casa de no sé quién que tiene acceso remoto a la base de datos y esto vale como 50 lucas. Y la propia fiscal en su hipótesis dice que tenía personas en lugares estratégicos de la Cancillería y el Ministerio del Interior. Bueno, entonces, esa es una tarea de la Fiscalía, pero evidentemente acá hay una red mucho más extensa que está enquistada en algunos lugares importantes y que lo que tenemos que hacer es debaratarla. Usted en más de una oportunidad dijo, por otro lado, se trató de minimizar y se mintió. Bueno, apunta concretamente a lo que señaló el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, de que manifestó que nunca fue el jefe de seguridad presidencial. Sí, es terrible eso. Yo me siento... Voy a recordar brevemente para los oyentes. Ferrés explicó que debido a la normativa vigente no se puede designar a un civil para ese puesto y que el gobierno nombró al comisario Ricardo Martínez. En cambio, indicó que Astesiano tenía un contrato de ascripto para tareas de seguridad personal del primer mandatario, amparado en una normativa aprobada en 2006 que habilita a contratar civiles para esa función. Y usted allí replicó y aseguró que mintió justamente mostrando algunos documentos, ¿no? Sí, acá hay varias cosas. Vamos a ver el contexto, porque creo que es importante contextualizar incluso este episodio lamentable que protagonizó el prosecretario. El Frente Amplio en el 2020 hizo un pedido de informes al gobierno consultando sobre el jefe de la Guardia Presidencial, Astesiano, y sus antecedentes y un conjunto de interrogantes que hicimos. En el 2020, hasta el día de hoy no nos han dado respuesta. Lo reiteramos y tampoco nos dieron respuesta. A partir de ahí es que algún medio de prensa comienza a hacer público la ficha de Astesiano en el 2020, después de ese pedido de informe. Porque nosotros habíamos accedido a algún indicio. Sí, por los propios vecinos del barrio. Así comenzó todo. Y entonces teníamos algún indicio, preguntamos, hasta el día de hoy no nos han contestado ese pedido de informes. La transparencia es brava. Cuando uno revisa los decretos del Poder Ejecutivo que están colgados en la página y que deben ser colgados en la página de Presidencia, el contrato de Astesiano no está. Nunca estuvo colgado. O sea que el famoso decreto al que se refirió Ferrés y que tampoco repartió, yo le pedí que lo repartiera en el Senado, no lo repartió, nunca estuvo colgado en la página. Sí se colgó, por ejemplo, la destitución de Astesiano que es de las últimas semanas. Pero la contratación de Astesiano no está publicada. Entonces nosotros nos accedimos a eso. Y seguimos a otra información. Desde el 2020 y ahora más recientemente en el 22 que saltó este escándalo, todos los medios de prensa han manejado que es el jefe de la Guardia Presidencial. El presidente lo ha nombrado así en la conferencia de prensa del asombro que yo le puse porque en realidad... Sí, así lo tituló usted, ¿no? La conferencia del lunes, esa primera cuando el presidente dice lo de la conducta intachable, lo de que era... Ahí habla del jefe de la custodia, el presidente de la República dice el jefe de la custodia, todos los medios de prensa lo dijeron así, los dirigentes políticos del gobierno que intentaron defender hablaban del custodia, del custodia, pero no planteaban nada de esto. O sea, no desmintió el gobierno durante 20 y pico días, dos años, de que este era el jefe de la custodia. Viene a la Comisión General a desmentirlo para decir, no era tan grave designarlo, porque esa es la intención. Ahora, esta persona tenía tarjetas de presentación que decían jefe de la seguridad presidencial, obviamente impresas por la presidencia de la República. Tenía un carnet que decía que era jefe de la seguridad presidencial, pero además daba orden y sancionaba a funcionarios públicos. Nada más ni nada menos, el 2 de mayo del 21, sancionó al subjefe, es decir, al segundo al mando lo sancionaste Ciano. Quiere decir que era el primero al mando, ¿no? Porque hay una cuestión clara en el orden jerárquico. Pero además, el segundo al mando de la Guardia Presidencial era un comisario mayor. Y fue sancionado por 15 días por Aztesiano. Y además utilizó el sello y lo firmó. Y además el señor Ferré firmó y encomendó y mandó comunicación pública, en definitiva, al contingente en el Congo, por lo menos, entre otras. Todas las delegaciones que salió Aztesiano, está asignado como jefe de la Guardia Presidencial. Entonces, que vengan a decirnos que no, yo creo que es una mentira. Cuando usted le contestó eso en la sala, Ferré dijo que son errores administrativos y lo que vale es la resolución en la que se designa al comisario Ricardo Martínez como jefe de seguridad presidencial, ¿no? Claro, uno puede decir, es un error administrativo que yo diga fulanito de tal y le puse ahí porque, bueno, a ver, le está echando la culpa de él, el hilo más fino, ¿no? A un secretario, una secretaria, que es el que le redactó y yo firmé. Pero yo iba a leer la notificación, dice, por intermedio de la Oficina del Servicio de Seguridad Presidencial, el jefe de la seguridad del Presidente de la República, señor Aztesiano, dispone que el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, señor comisario mayor, tanto, tanto, es suspendido de sus tareas en el servicio a partir del día de la fecha por un lapso de 15 días corridos. Motivos que son de pleno conocimiento público en referencia a las novedades y hace novedad alguna cuestión que se ve que se mandó. Entonces, jefe de la seguridad, sello y sanciona. Entonces, acá no hay error administrativo. Y para usted ahora, ¿qué pasa a raíz de esto que señaló el propio Ferrez? Bueno, esto van a tener que aclararlo porque acá hay dos hipótesis, ¿no? Vamos a la hipótesis del gobierno de vuelta. Bueno, no fue designado como tal, pero actuaba como tal. Es decir, sancionaba a funcionarios, o sea, que podía pedir todo esto. Entonces, quiere decir que es peor porque adelante de las jerarquías del gobierno, tomaba todas estas atribuciones aztesianos y las llevaba adelante. Entonces, es más grave la hipótesis de Ferrez. Es mucho más grave, ¿no? Porque si el tipo podía sancionar a un comisario mayor, por supuesto podía pedir los planos cuando no tenías apotestado. O sea, imagínense lo temerario de la hipótesis planteada por Ferrez. Yo creo que en realidad... Pero piensan citar a Ferrez nuevamente. Y vamos a profundizar, vamos a seguir profundizando. Nosotros vamos a pedir más. Ayer, en la Comisión General, hay muchas dudas que no se despejaron y que nosotros ahora vamos a recurrir a la vía de los pedidos de informe para poder confirmar muchas de las cosas que fueron falsas que el gobierno afirmó en la Comisión General y ahora las van a tener que poner por escrito. Porque una cosa es decir, bueno, en el marco del discurso me confundí. Bueno, lo van a tener que poner por escrito, ponerle sello y ponerle firma, porque acá estamos hablando de cosas muy serias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista con el senador del MPP, del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, a partir de lo que dejó esta comisión en régimen general, donde trató el caso Alejandro Asteciano. ¿Qué dejó el llamado en régimen de comisión general del ministro del Ministerio del Interior, Luis Alberto Jeber, y del prosecretario de la Presidencia, el director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés, de eso estamos conversando en primer lugar con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Senador Sánchez, quería consultarle. Desde el oficialismo se mencionó como, bueno, era un partido en que iban a perder y por lo menos decían, algunos cuidaron, entendían que por lo menos habían cuidado la goleada, porque de alguna manera contraatacaron, contraatacaron con algunos elementos a tener en cuenta. Buena parte de la estrategia del gobierno fue apuntar a que en las gestiones del Frente Amplio pasaron cosas. Uno de los planteos de Jeber fue que la organización, integrada por Aztesiano, ya operaba desde 2013, por lo que nada tiene que ver el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, donde el escuctorio tenía su oficina y donde incluso tuvo reuniones vinculadas a estas maniobras. Según la información del ministro, esta organización fue la responsable en los tres gobiernos del Frente Amplio de falsificar 140 pasaportes. En este gobierno apuntó, lamentablemente, fraguó 55 documentos de viaje. No demuestra, bueno, que había vulnerabilidades también en la anterior gestión con la documentación que otorga certificación civil, y desde el Frente Amplio no hacen autocrítica a que esto se les pasó también. Bueno, a ver, acá hay que separar un poco, claro, la estrategia del gobierno es intentar comparar casos. Yo diría que había una banda criminal que operaba en el Uruguay falsificando partidas de nacimiento rusas, porque eso es lo que hacía. La operativa de esta banda era falsificar las partidas de nacimiento rusas. Que a partir de ahí sacaban pasaportes legales uruguayos que operaba, bueno, hay bandas de narcotráfico que operan, hay bandas de crimen organizado que operan en Uruguay, y hay que tratar de desarticularlas, si no lo hacemos desarticulado todos, porque no existe país en el mundo que logre desarticular todo el crimen organizado, lamentablemente. Entonces, eso existía y está presente, y fue perseguido de alguna manera. En el 2019 se terminó archivando porque no se obtuvieron las pruebas necesarias, pero esas investigaciones permitieron que cuando una nueva denuncia, a partir de una operación que se realizó, se intentó realizar en México, despertó nuevamente la posibilidad de investigar, y ahí la fiscalía logró encontrar esto. La diferencia aquí es que esa banda operaba en el Uruguay, pero no se reunía en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, porque la decisión de sumarse a esa banda de Aztesiano, que está precedida por la decisión de nombrarlo, es la que le da a esa banda un poder mucho más grande, de acceder a otras cosas. No, está bien, pero digo, ustedes desde el Frente Amplio han apuntado a que uno de los problemas también es el desprestigio con el que cuentan ahora, o lo que afecta a esto, los pasaportes uruguayos, ¿no? Y eso ya era un problema entonces. Sin lugar a duda. Tanto es así que el Che Guevara entró a Bolivia con un pasaporte falso uruguayo. Entonces, nadie está exento, digamos, y lo único que tienen que hacer los estados es trabajar fuertemente para tratar de custodiar un bien muy importante, que son los documentos públicos y que son las emisiones que hacen los estados diciendo fulanito es fulanito de tal y puede viajar de esta manera. Entonces, a ver, que existió esto, estaba presente, estaba presente en el Uruguay y debe haber otras bandas que están presentes en el Uruguay y esperemos que todas la policía y la fiscalía tengan la capacidad para atraparlos a todos. Y sabemos que la lucha contra el crimen es una lucha permanente. Entonces, yo digo, bueno, es verdad, esto existía de hace tiempo, son 195 los pasaportes al parecer emitidos de esta manera. Una de mis preguntas, y esto tiene que ver justamente con la política... Entre todas las administraciones, ¿no? Sí, 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 desde 2013 hasta ahora, digamos, hasta donde operó. 140 eran en el gobierno del frente y... Más 55, son 195. Si el ministro, que esa es una noticia que nosotros no teníamos, ¿no? Digamos, sobre novedades de la Comisión General es esta. Según el Ministerio del Interior son 195 los pasaportes que habría logrado conseguir esta banda, esta banda criminal. Aquí surge otra pregunta, yo la hice. No me dieron respuesta el día de la Comisión General. Al otro día, el semanario búsqueda sí me dio una respuesta, que es terrible. Yo dije, bueno, ya hicieron la denuncia, ya emitieron las alertas rojas, porque si usted sabe que son 195, ministro, sabe de quiénes son, entonces. Y nosotros tenemos ciudadanos uruguayos que están viajando en el mundo. Y los funcionarios de las aduanas y de inmigraciones en el mundo saben que hay 195 pasaportes, pero no saben de quién son esos pasaportes. Entonces pueden detener a cualquier uruguayo en el mundo, ¿no? Y yo le pregunté, ¿ya radicó la denuncia en Interpol y ya llevó adelante entonces la alerta roja? No tuve respuesta en la Comisión General, porque yo creo que esto hace a la gestión. Ya salimos del caso un poco a este señor y hace a la gestión. Es decir, ¿cómo yo me muevo con cierta celeridad? El semanario búsqueda del día de ayer notifica que no se han hecho todavía las denuncias. La Policía Nacional todavía no emitió ninguna alerta roja a Interpol sobre ninguno de los ciudadanos rusos que obtuvieron pasaportes uruguayos. El pedido fue realizado hace 10 días por la fiscal del caso Asteciano, pero la Dirección de Crimen Organizado de la Policía Nacional no recibió ninguna orden judicial, según consignó búsqueda. La Policía tampoco ha detectado hasta el momento que los rusos con pasaporte uruguayo tengan una alerta roja emitida por otro país, según afirmaron las fuentes policiales citadas en la crónica. Bueno, esta era una pregunta, porque a mí me parece claro, porque a la hora de proteger... ¿No le cabe duda que es el Ministerio del Interior el que está omiso en la actuación? Bueno, yo lo que digo es, tenemos una situación, el Ministerio del Interior identifica que son 195 pasaportes que fueron generados por una organización criminal. Bueno, lo que tiene que hacer inmediatamente, imagino yo, la Policía, el Ministerio del Interior, junto con la Fiscalía y la Justicia, es andarles a alerta diciendo, estos pasaportes fueron emitidos por una banda criminal. Alerta a los países del mundo. No tranque a otro uruguayo que no sean estos, porque si tiene el número tiene que tener los nombres. No hay forma de que teniendo el número no tenga los nombres. Y la verdad que sobre eso no me respondieron. Pero esto tiene que ver justamente con cómo protegemos. Yo creo que la manera de proteger... O sea, el gobierno está en un naufragio. Y yo entiendo, el gobierno está políticamente, un dirigente político del gobierno tiene que tratar de minimizar y decir, bueno, esto no es tan grave. Ahora, institucionalmente el gobierno tiene que decir, esto fue muy grave y yo estoy tomando todos los recaudos, ¿verdad? Asumiendo la responsabilidad en términos de la gravedad. Y tomando todos los recaudos para que esto no me vuelva a suceder como país. Y dando un mensaje diciendo, bueno, miren que esta falla que tuvimos está en estos 195 y no en el resto. Son cosas que me parece que el mundo y las agencias nos empiezan a mirar y nosotros tenemos que dar señales. Claro, yo creo que hay que hacer cambios. Eso le iba a preguntar, porque eso es un tema que sobrevoló durante toda la sesión, ¿no? Sí, no comparto con el gobierno la idea de que el problema está en el decreto. No, el problema no está en las normas. El problema está en las decisiones que toman los jerarcas con las normas existentes. No, no, no está ahí. Pero sí creo que hay que mejorar las normas. Por ejemplo, yo creo que frente a esta situación, que incluso se manejaron, que había custodios de seguridad, no jefes, ¿no? No con este poder que lo tenías te decía, ¿no? Y no vinculados en sus funciones al crimen organizado, porque esa es la otra diferencia de episodios, ¿no? Ahí se está metiendo en el otro punto que le quería preguntar porque es el otro contraataque que de alguna forma dejó planteado al oficialismo. En sus intervenciones, el ministro Geber detalló los antecedentes penales de varios custodios de los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica. Entre ellos, la asistencia al narcotráfico, homicidio y lesiones personales. Además, advirtió Geber dos de los excustodios del presidente Frente Amplista, que cuentan con antecedentes penales, ejercen hoy funciones como funcionarios de seguridad en la Intendencia de Montevideo. En este punto, varios senadores Frente Amplistas criticaron a Geber por investigar las gestiones Frente Amplistas en vez de centrarse en la designación del propio Asteciano. Ahora, ningún senador pudo responder el tema de fondo, que es que evidentemente el Frente Amplio no hizo capaz lo que le reclama el gobierno, ¿no? No, no, yo di respuesta a eso. Yo dije, lo que se hizo mal en el pasado no es justificación para que se haga mal en el presente. Pero eso no baja de alguna forma la gravedad de los antecedentes entonces de Asteciano, porque estamos hablando de que tenían acá, y no son anotaciones policiales. En el caso de los gobiernos del Frente Amplista, no chequearon antecedentes penales. Bueno, a ver, acá hay dos cosas. Primero, las anotaciones Asteciano lo que te demuestran es que permanentemente estaba 24-7 en el delito, porque son durante varios años y de manera consecutiva. Uno puede cometer un delito, pagar por ese delito, y luego, por supuesto, reformarse, ¿no? O sea, porque uno no es delincuente toda su vida, salvo que sea recurrente en la lógica del delito. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que la Guardia Presidencial es un elemento importante. Hay que tener en cuenta la jerarquía de ese lugar, y sería bueno que los funcionarios que fueron encomendados allí no tuvieran, digamos, pleitos con la ley o conflictos penales, de alguna manera, ¿no? Yo estuve averiguando, y todavía no tengo toda la información, esto no es un incimiente de nada. Cuando se habla de homicidio, se habla de un homicidio culposo por manejar un vehículo, al parecer, alcoholizado, de una de estas personas, por ejemplo, ¿no? ¿Y lo de la asistencia al narcotráfico? No, eso no llegué hasta ahora, hasta ahí. Ahora, acá separemos dos cosas. Ninguno de esos, estando en funciones, se vinculó al crimen organizado, ¿verdad? Como si lo hizo Asteciano. Y esa es una parte... Bueno, por lo menos que se haya comprobado, ¿no? Bueno, pero aquí está comprobado, está demostrado, está ahí arriba, vendía, hacía estas cosas, ya está. Segundo elemento. Si Heber hubiese sido tan... Así como hizo en profundidad una investigación sobre lo que rodió a los gobiernos frente... Imagínense si hubiese sido tan eficiente cuando la presidencia de la República le consultó por Asteciano. No estaríamos en esta discusión. Parece ser que como una lógica frente amplista, me pongo a trabajar en profundidad. Cuando me piden por alguien que yo conozco, porque Heber es del herrerismo, lo debe haber conocido Asteciano, la verdad que lo atendió con displicencia, porque no fue en profundidad la información. Ese es el segundo elemento. El tercero. Si eso estuvo mal, creo que hay que cambiar hacia el futuro. ¿Cómo hay que cambiar? Ah, yo el lunes voy a tener una bancada, se reúne la coordinación de bancada y le voy a proponer al Frente Amplio presentar un proyecto de ley en el cual nosotros establezcamos dos cosas importantes. Primero que los custodios directos de la presidencia de la República, es decir, los que están en el entorno del presidente, porque acá estamos hablando también de guardias de seguridad que están apostados en cuidando edificios también, porque la guardia presidencial cuida desde Anchorena hasta las instalaciones de la Torre Ejecutiva. Y después está lo que es la guardia presidencial que rodea al presidente cuando se mueve. Bueno, tengan foja cero. Es decir, que por ley quede establecido que no pueda haber una persona que pueda quedar de alguna manera manchada en ese sentido. Y lo segundo, que los jerarcas, es decir, los jefes en el futuro de la guardia presidencial, tengan que ser sujetos obligados a entregar una declaración jurada de bienes y patrimonios cuando asumen. Porque acá tuvimos un caso de Asteciano que se vinculó al crimen para enriquecerse. Sí, también se lo está investigando por lado activo. Bueno, entonces yo creo que esto es otra cuestión que es importante que hace la transparencia y es exigir que por lo menos la jerarquía de los que asumen esta responsabilidad sean sujetos obligados y que tengan que entregar una declaración jurada ante la Juntep de cuál es su patrimonio cuando ingresan y que sepamos cuál es su patrimonio cuando se van. Y yo creo que estas son cosas que nos sirven para pensar hacia el futuro en el sentido de decir, bueno, pasaron estas cosas, gente con antecedentes que nos puede complicar y pasaron estas cosas de que se puede vincular. O sea, eso podría ser una de las cosas que salga entonces que a partir de la comisión, del régimen de comisión general, bueno, y de todo este episodio se empiezan a ver cambios en algún sentido. Bueno, yo creo que ese es un cambio. ¿Debería contar con los votos de todo el Parlamento o no? Sí, sí, me imagino que sí. En principio yo lo que creo es que esto hay que presentarlo con cierta celeridad porque son las señales que tenemos que dar también al mundo. Porque cuando yo digo que este es un problema grave institucional y que el Uruguay está en el ojo de la tormenta del mundo, el gobierno está en el ojo de la tormenta, nosotros estamos en el medio de la tormenta, tenemos que dar señales todos como país. Pero lo que no tenemos que hacer es decir que este episodio no sucedió por las normas existentes, que es lo que trata decir el gobierno. Esto es como cuando el pasaporte del narcotraficante es Marcet. No, era porque había un decreto. No, no. Las normas establecen la posibilidad de cuál es el marco en las decisiones que se tienen que mover los jerarcas y esas normas habilitan justamente a que esas cosas no nos sucedieran. Las utilizamos mal. Te voy a poner un ejemplo de diferente norma en la aplicación. ¿Cómo surge el tema astesiano al final y el tema de los pasaportes rusos? Surge porque se cerraron las fronteras por la pandemia. Entonces, estas personas se ve que intentaron tramitar un pasaporte en los consulados porque no podía venir la persona rusa que venía a sacar el pasaporte no podía entrar. Entonces, Silvay va y se presenta junto con un ruso al consulado uruguayo en México a sacar un pasaporte con la misma metodología. Allí lo atiende la cónsul. La documentación que tenía era la correcta. O sea, le tenía que dar el pasaporte. Pero la cónsul vio algo extraño y a su vez recibió un correo electrónico anónimo diciendo que había que tener cuidado porque había rusos con documentación falsa. ¿Qué hizo la cónsul? Le pidió más información. Demoró la entrega del pasaporte. Empezó a pedirle más información, comunicó a la cancillería. Che, a ver, me llega un correo electrónico anónimo. Está esto acá. A ver, vamos a investigar. Y eso permitió entonces que la cancillería diera cuenta de identificación civil y que identificación civil radicara la denuncia en la fiscalía. Y así pasó. Con el caso Marcet no se hizo eso. La cónsul fue a la cárcel. Fue enviada a que fuera a la cárcel. Se aceptó a alguien que estaba en tránsito en Dubái que estaba yendo para otro lado que tenía un pasaporte falso paraguayo que dijera que vivía en Dubái cuando todo era obvio que no vivía en Dubái porque estaba en tránsito que estaba yendo para otro lado. Y se le emitió rápidamente el pasaporte. Ni siquiera viajó en valija diplomática. Entonces, ahí vemos. En este caso, pudimos desbaratar una banda porque hubo una funcionaria pública en México que ante una posible alerta lo que hizo fue preservar al Estado uruguayo y la seguridad. Dijo, bueno, vamos a averiguar, tráigame más información. En la otra, lamentablemente, se dio vía libre, vía rápida, se lo trató como un trámite cualquiera y le terminamos dando el pasaporte uno de los narcos más importantes del Río de la Plata. Senador Alejandro Sánchez del MPP Frente Amplio. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento a medida que se vayan conociendo y teniendo más elementos. Seguramente, por lo que usted decía, van a estar atentos por lo pronto a cómo sigue la investigación en la justicia, ¿no? Vamos a estar atentos a la investigación en la justicia y vamos a realizar muchos más pedidos de informe de cosas que no se nos han dado respuesta y que queremos que nos venga por escrito. Y vamos a seguir atentamente qué modificaciones hay que hacer y qué otros temas tienen que ver con este caso en particular que creo que ha sido una conmoción y un bochorno para todos y esperemos que no nos pase más en el futuro. Ya, volvemos enseguida. Venimos con otro punto de vista ahora en este caso desde el oficialismo con el senador Gustavo Penadez de la lista 71.